Canelita Es el día de clátero Siiii Por siiii Es el día de clátero Pintero 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 Apunto Si señor No puedo parar Si señor Kiki come and eat Si señor Es el mejor DLIGIO Que lo es Mi chico de clátero Mi chico de clátero Mi chico de clátero Pintero Mi chico de clátero ¡Suscríbete al canal!